Atlético Tucumán va a recibir mañana a Instituto de Córdoba en uno de los partidos que va a cerrar la fecha 7 de la Liga Profesional. La gran pregunta es, el Pulguita Rodríguez, de buena actuación ante Banfield, ¿jugará de movida o estará nuevamente en el banco de los suplentes? Hoy entrenó el equipo y ha dejado estas novedades. Y las novedades tienen que ver precisamente con la posible titularidad del Simoqueño. Sí, Pulguita Rodríguez podría estar entre los titulares, el equipo de movida que además tendría a Mateo Bajamich como otra de las alternativas de cambio. Al igual que Joaquín Pereira en lugar de Nico Castro. Bueno, novedades que se van conociendo desde la concentración de este Atlético Tucumán ya instalado en el búnker a la espera del partido de mañana que será controlado por Ariel Penel. El Atlético Frente Instituto desde las 21 horas con este probable equipo de Urso en el arco. En el fondo Brandán, el Uruguayo de los Santos, Nico Romero. Y como marcador lateral izquierdo estará Infante. En la mitad de la cancha Renzo Tesuri, Bebe Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereira, el Pulguita Rodríguez y Mateo Bajamich.